Me está pasando aquí en Manjaro cuando inicio en X11. He iniciado porque voy a grabar con Simple Screen Recorder porque os voy a enseñar algo de OBS. Que cuando inicio en X11 todo bien, pero cuando abro, no sé si a Simple Screen Recorder o Goose View, he abierto los dos, me quita lo que serían los efectos gráficos. Ya no hay gelatina, ya no se mueven las ventanas tambaleantes, etc. Efectos de lámpara mágica, todas estas cosas que no sé. No sé si es por culpa de Goose View o es por culpa de Simple Screen Recorder. Pero bueno, sea como sea, aunque sea así de tieso, vamos a grabar el tutorial. Y bueno, por Internet, por YouTube encontraréis miles de tutoriales, miles, 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 miles de cómo configurar OBS para streaming. Yo os voy a explicar cómo configuro yo OBS para grabación al local, ¿ok? ¿Cómo lo hago yo? Se puede hacer de mil formas, cada uno tendrá la suya, etc, etc, etc. Partiendo que tengo un mini PC, Slipbook, un mini PC Slipbook One, monitor 1080 y trabajo con X264 en OBS. Bueno, primero vamos a abrir OBS Studio en... vamos a ver aquí... Ok, voy a decirle esto que esté siempre encima, ventanas sobre las demás, que se me vea el lucico. Bueno, OBS Studio, aquí, bueno, aquí he empezado en X11 y bueno, y no se me veía la pantalla. OBS Studio, la versión que hay en repositores de Manjaro, es la que estoy usando, la 27.24, 27.24. Si se usa la Flashpack, ya va por la 28.03, pero en todo caso yo configuro lo mismo OBS en la 27, lo mismo que en la 28, ¿ok? De la misma manera. Vuelvo a repetir, ¿cómo lo hago para grabaciones en local? Ya que yo no hago, cuando hago un tutorial, ya sabéis, cuando muestro la pantalla, cuando grabo la pantalla, no hago zoom en la zona donde está el punto de atención, es decir, simplemente es la pantalla 1080. Tengo que configurar OBS Studio para que la pantalla se vea con más detalle posible, con más claridad posible. Y eso es lo que voy a enseñar cómo lo hago yo para configurar. Lo primero que hago, por ejemplo, es aquí, si hay una en PyWare, pues añado una captura de pantalla PyWare, como esto en X11, pues me sale la opción de XSHM, no PyWare. Ok, pero si estáis en PyWare, si estáis en PyWare, perdón, si estáis en PyWare, os saldría captura de pantalla PyWare. Si estáis en PyWare, a mí no me sale, me sale en X11, me sale esta. Vamos a, lo mismo sería para X11 con captura de pantalla XSHM y si estáis en PyWare, haceros caso que es captura de pantalla por PyWare. Ok, tenemos el OBS ya abierto, agregado nuestra captura, la opción de en fuentes, la captura de pantalla, porque así es como lo hago yo. Yo me pongo aquí en PyWare una ventana flotante, si quiero. Si no, pues ingreso aquí, agrego nueva fuente, dispositivo de webcam, etc. Todo eso ya sabemos hacerlo. Entramos a ajustes. Ok, vámonos a ajustes. Y para grabación en local, por un beso tuyo, local, salida. Vais aquí que en codificador uso X264, dependiendo de la gráfica que tengáis, podéis usar FFMPGVAPI antes de que lo retiren de la pila mesa, etc. Pero bueno, yo uso X264, me va bastante bien aquí en este Slimbook 1 AMD Ryzen. Y nos vamos a la pestaña que nos importa. Bueno, aquí para, esto sería para emisión, ¿no? Vais aquí emisión, X264, CBR a 6.000 kilobytes, porque yo tengo fibra óptica. Aquí en intervalo fotograma 2, Very Fast, Perfil Height y ya está. Lo demás no toco. Entonces, grabación. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Grabación, grabación, ¿ok? Pestaña, grabación. Grabación, que aquí está lo importante. Hay que ponerlo, evidentemente, aquí arriba en avanzado, ¿no? Sencillo y avanzado, pues en avanzado para que veamos todas estas opciones. Tipo, salida personalizada, FFMPG. Evidentemente, tenemos que tener instalado FFMPG, MPEG, ¿ok? Ok. Salida archivo, salida archivo, que nos da un archivo, perdón. Salida archivo, ruta del archivo que lo guarde en Home Jojo, por ejemplo, en mi directorio personal. Si le queréis poner en la directorio vídeos, en el directorio documentos, donde queráis. Yo lo dejo en mi directorio personal, en Home Jojo, y ya está. Que es más fácil para encontrar por ahí. Ahora, formato del contenedor. Yo uso MOV, M-O-V, que es el formato que usa nativo, que usa el iMac, Apple. ¿Por qué uso M-O-V? Da mucha calidad, lo primero, pero porque algunos vídeos me los llevo allí y los edito en el MacOS, ¿ok? Entonces, por tema de compatibilidad, uso M-O-V, porque M-O-V no es compatible allí en MacOS, de forma nativa. Y tengo que convertir aquí, convertir allí, etcétera, etcétera, etcétera. Un rollo Macabeo. Así que, lo mismo, aunque yo suba los vídeos directamente cuando salen de OBS Studio, que es la mayoría, sube para arriba para YouTube, sin retocar, sin editar. También los guardo en M-O-V, ¿ok? Formato QuickTime, formato de Apple, ¿ok? En mi caso, en mi caso, porque lo mismo, vuelvo a repetir, me los puedo llevar al MacOS y allí M-O-V es formato nativo, QuickTime, formato de Apple. Entonces, es por eso. Pero si no usáis M-O-V, os aconsejo M-O-V, Matroska. ¿Ok? M-O-V, que es Matroska, y ya está. Pone Matroska, ¿no? No pone M-O-V, sí, Matroska, pues Matroska, Matroska. Aquí, Muxer, nada. Ajuste de Muxer, nada. Y bitrate de vídeo es lo importante. Aquí yo siempre lo dejaba en 6000. Viene, creo que viene en 2000 y algo por defecto, no sé qué, el V-Ray de vídeo. Tengo un compañero que hace tutoriales también y captura la pantalla, captura documentos. Él sí acerca documentos, hace zoom en un de este concreto. Y le pregunté un día, oye, ¿tú cómo configuras esta parte del V-Ray de vídeo? Dice, yo entre 6000 y 8000. Dependiendo, si quieres que tenga más detalle, lo que estás capturando en pantalla, lo puedes subir un poquito más. 6, 7, 8 como máximo lo he subido yo. Entonces yo, en el editor que uso en MacOS, que se llama ScreenFlow, a la hora de, cuando tú ya has editado un vídeo, a la hora de exportarlo, tiene la opción también de elegir un V-Ray de vídeo concreto. Aquel, el programa ScreenFlow. Y entonces llevo unos cuantos vídeos, los vídeos que edito en MacOS, los que edito en MacOS, los que van directos de aquí y van directos de aquí. Los que edito en MacOS también, entonces los ponía últimamente a 8000, para que vaya en consonancia ahora el formato nativo también a 8000. Es decir, el formato nativo a la hora de grabar con el formato que yo, con los V-Ray que yo elijo a la hora de exportar allí en MacOS. Entonces, V-Ray de vídeo, 8000. Yo he estado mucho, 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 mucho tiempo usando 6000 kilobytes por segundo, ¿ok? Probé unos cuantos vídeos en 7000 y ahora me he estancado en 8000. ¿Qué conseguimos con 8000 de V-Ray de vídeo? Definición de pantalla, más detalle. Yo no amplío, digo, bueno, picar aquí, la gente ve ahí los tutoriales. Esto y amplía en la zona donde está hablando. Yo no sé hacerlo, lo reconozco. Yo no sé hacer esas cosas ni en edición, ni fuera de edición, ni en directo. Por eso, entonces, capturo a 8000 de V-Ray de vídeo para que tenga el máximo detalle la pantalla. Aquí se va a ver peor porque Simple Screen Recorder graba muchísimo peor que OBS Studio. He grabado la pantalla con más nieblecilla. Entonces ya está, V-Ray de vídeo, 8000. ¿Intervalo de fotogramas clave en fotogramas 250? Aquí realmente no sé exactamente. Yo lo dejo como viene por defecto en los 150. No sé exactamente si... Siempre viene así, lo he dejado así. V-Ray de audio viene por defecto en 160 creo. Yo lo he subido a 256 los últimos vídeos para que te dé más calidad de audio. El codificador de audio lo dejo en AAC. Codificador por defecto, no lo toco. Y aquí en audio hay quien lo pone. Yo también lo dejaba en 160. Ya sabes que por defecto todas las pistas vienen en 160. He visto a alguna gente en vídeos que lo pone a 320. Me ha parecido excesivo y lo he puesto a 256 todo. Como veis, viene por defecto en 160. Así que yo elijo aquí 256. Se puede probar con 320, 256, 192, 160. Ya a cada cual como quiera. Y nada más. Y ahora pues me iré aquí a audio. Audio, frecuencia de mostró de 48.000 kHz. Que eso ya es la tónica general. Canales estéreo. En audio de escritorio elijo mi tarjeta de audio. En este caso la Focusrite 2 y 2 segunda generación. Y en dispositivo de audio micrófono auxiliar Focusrite 2 y 2. Esa carga de segunda generación que es la que tengo enchufada en este mismo momento. Grabando con Simple Can Recorder. Ok. Y luego en vídeo. Como mi pantalla nativa es de 1080. Mi pantalla nativa es de 1080. Uso arriba 1080. 1920 x 1080. Abajo 1920 x 1080. En filtro de escala 36 muestras. Lanzos. Y el volumen en FPS en cuadras por segundo o frame por segundo en 60. Que es lo máximo que admite. Ok. Y ya está. No toco más. Lo más importante para que tengamos definición en la pantalla. A la hora de ver lo que estamos mostrando. Ya sea la terminal. Ya sea la página web. Ya sea Dolphin. Es decir, Final. Dolphin es esto. Vray de vídeo. 8000 kilobytes por segundo. Podéis probar si queréis 8000. Si no con 7000. Si no con 6000. Ya os digo que yo llevo mucho tiempo lo he hecho a 6000. Y ahora últimamente lo estoy poniendo a 8000. Entre otras cosas. Porque también en el programa de edición. Cuando algún vídeo lo edito en macOS. También lo exporto a 8000 de Vray de vídeo. Y evidentemente el formato MV. QuizTimeoff. También lo uso porque. Por si. Por si. No son todos. Pero por si algún vídeo me llevo al macOS. Y lo edito en macOS. Es formato nativo. Si vosotros no queréis compartir nada con macOS. Podéis usar MKV. Para editar en Canal Live. O cualquier otro. Editor que emite MKV. O MP4. Lo que pasa es que MKV es mejor. Porque si hay algún problema. MKV guarda el vídeo. MP4 ya sabéis que se corrompe. Como un partido político. Así que eso. Ok. Especial importancia. Aquí. Vray de vídeo. 8000 kilobytes por segundo. Espero que os sirva. Y venga. Nos vemos en un próximo vídeo. Este ha sido cortito. No creo que la gente. Eh. Vídeo muy largo. Vídeo muy largo. Vídeo muy largo. Yo soy así. ¿Qué voy a hacer? Chao. ¿Dónde está el pause? Aquí. Leña. Chao.